Muy pero muy buenos días acá, yo ya estoy preparadísima para recibirles a ustedes acá en Mujeres del 2000, en Canal 13, este canal que es de toda la familia costarricense y que queremos en este espacio, en estos 60 minutos, aprender cosas diferentes, nuevas, capacitarle, aprovechar al máximo este medio audiovisual que bueno, tenemos ya 23 años, vamos a cumplir si Dios lo permite, de estar a su servicio y bendito sea Dios que nos ha dado la salud y por supuesto la oportunidad y a ustedes que nos dejan ingresar ahora mañana a su hogar para aprender de todo un poco como siempre acá en Mujeres del 2000. Y bueno, vamos a comentar un poquito la frase del día de hoy que dice así, si el plan, si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. Repito, si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. Muchas veces tenemos un sueño, una meta, algo que queremos alcanzar y decidimos un camino determinado, una manera de cómo vamos a llegar allá, pues resulta que no nos fue muy bien. Bueno, está bien que a veces nos fallen las cosas, pero lo que no está bien es que abandonemos ese sueño, abandonemos esa meta. ¿Por qué? Porque siempre vamos a encontrar obstáculos para llegar. Nuestra perseverancia, nuestra disciplina, que es fundamental para el éxito, es primordial. Así que esa disciplina, ese amor, aquella meta, es lo que nos va a enseñar a no dejarnos vencer y simplemente tomar otro plan para llegar a ese lugar, a esa meta, a ese sueño. Les dejo esto como reflexión, por supuesto, y ahora también les quiero dejar en compañía de nuestra profesora Sandra. Ella, vean ustedes, nos inicia un proyecto, en este caso con vasijas de barro, y vean lo que vestida, esta española elegante, que podemos utilizar para muchas representaciones. Esta idea de otros países también, los chicos en la escuela necesitan este tema, necesitan este tipo de proyectos, o bien en alguna actividad en particular. Así que entonces, quédense con la profesora Sandra, que nos inicia este proyecto. Buenos días, amigas. Buenos días, amigas. Un placer para mí volver a estar con ustedes, traerles nuevas ideas. Hoy vamos a hacer lo que es esta española. Entonces, vamos a empezar de cero. Esas son las macetitas que yo traigo. Como siempre les he dicho, se dan una lijadita, y después uno, yo las traigo ya lijadas. Entonces, después uno las agarra con una toallita, o inclusive las moja, para quitarles lo que es el polvito. Entonces, ya cuando ya tenemos todo el procedimiento hecho, les voy a mostrar cómo vamos a pegar las dos macetitas. Hay dos técnicas, o la hacemos con pistola de silicón, o la hacemos con cola blanca. Yo ahorita, en el programa, se lo voy a hacer con silicón. Entonces, vamos a poner silicón a todo alrededor de la maceta, que está bien caliente. Y la vamos a proceder a sostener aquí. La tenemos que sostener, la revisamos alrededor, que no se nos salga mucho, que no se nos hagan pelotitas. Y ya ella queda completamente pegada. Entonces, aquí tenemos ya lo que es el cuerpo de la muñeca. Vamos a proceder a pintar. Como yo les he mostrado, no es nada difícil, es con una sola manita de pintura. Abarca bastante. Aquí el vestido, ella va a agarrar la blusa de aquí para arriba, es lo que es la blusa. Del borde para abajo, es lo que es el vestido. Entonces, de aquí, vamos haciendo una sola línea, haciendo aquí pintando, con una sola mano, cubre bastante. Y empezamos a repartir, que es toda la pintura. Vamos a ponerlo así, para que ustedes puedan observar bien cómo la pintamos. Vea que con solo una manita, ¿qué le hacemos? Cubre bastante. Entonces, esto lo hacemos así, todo lo que es la enagua de la muñeca. Aquí lo hacemos, esto realmente es repetitivo, todo lo que es la enagua, que va en rojo. La ventaja de esta pintura, y pintar en macetita, es que seca muy rápido. Entonces, no necesitamos durar mucho, para que ella nos cubra. Vamos a darle vuelta, y lo hacemos aquí. Vamos a hacerle aquí todo alrededor, para que ustedes puedan observar aquí todo lo que es la enagua. La pintura aquí, la ventaja es que esta, vamos a mojar un poquito el pincel, porque está muy, muy seco. Y seguimos con el pincel, y seguimos con la enagua. Porque entonces se vería la muñequita aquí por dentro, que se vea que está completamente en roja. Y del borde para arriba va en negro, para que haga el juego con la blusa. Entonces vamos a agarrar aquí, igual. Vamos a hacer lo que es el negro, entonces es del bordecito. Aquí sí lo hacemos con mucho cuidado. Primero marcamos la blusa del vestido. Aquí seguimos con todo lo que es el marco. Amigas, yo les cuento que en macetitas podemos hacer cualquier personaje, cualquier muñequita, cualquier traje. Este se presta para hacer en macetitas. Se pueden hacer para centros de mesa, para cumpleaños de chiquitos, para baby shower, para tés, para bautizos. Hay muñequitas muy lindas, hay angelitas muy lindas que podemos hacer también para los bautizos de los chicos. Ahorita que ya venimos en las fechas. Ok, ya le agarramos todo lo que es el borde. Y entonces el negro es lo más fácil pasarlo, porque le cubre completamente más fácil. Ok, ya aquí lo tenemos. Todo lo que es la blusa. Con una sola mano, cubre bastante. Y quedaríamos listo lo que es el traje. Ya después iríamos pegando lo que es el encaje para hacer la anagua de la española. Ok, ya aquí yo le hice lo que es completamente la blusa. Y vamos a continuar. Las manitas prácticamente es lo mismo que hicimos con la pintura de los vestidos. Nada más la agarramos, la lijamos, la limpiamos y empezamos a pintar. Vamos a agarrar, voy a poner esto aquí y les voy a mostrar cómo hacer un ojito. Que es lo que muchas preguntan, ¿cómo hacemos los ojitos? Entonces voy a mostrarles aquí por lo menos con uno. Estas son las cabecitas. Se pintan todas de color piel y seguimos con los ojitos. Entonces aquí lo agarramos y lo vamos a pintar completamente todo de blanco. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacer, voy a ver si me da un chance para hacer los dos. Si no, vamos a mostrarles uno. Voy a formarles uno para que ustedes tengan una idea de cómo le hacemos el ojito. Le damos una manita de blanco. Ahora vamos a agarrar con un pincel finito y vamos a hacerlo en negro. En negro primero lo que yo hago es marcar todo el alrededor del ojo. Completamente. Lo marcamos todo. Ok, ya lo hicimos la parte del ojo. Vamos a hacerle aquí, en la parte negra. Ok. Ya lo hicimos aquí. Ahora le vamos a poner un color azulito para que el ojo se vea bien bonito. Se pueden hacer en color azul, en color verde. Eso es el gusto de cada una. Ok. Lo hacemos aquí. Vamos a ver que no se me pase, que aquí está un poquito húmedo. Hicimos el celeste. Si no tenemos a mano un celeste más claro para hacerle la luz al ojito, entonces vamos a agarrar un poquito de pintura azulita, agarro un poquito de blanco y aclaro un poquito lo que es el celeste. Y esto va a ser para mí la luz que le voy a hacer al ojo. La luz la voy a llevar aquí abajito. Ok. Esta va a ser la luz del ojo. Vamos a lavar el pincel. Y hacemos lo que son las pestañas. Las pestañas las empezamos a hacer de la parte que hicimos azul. Las vamos a hacer bien seguidas para que ustedes nada más vean cómo terminamos lo que es el ojo. Bueno, amigas, yo espero que les haya ayudado bastante con esta muñequita y ustedes puedan lograr hacerlas. Bueno, amigas, muchas gracias y bendiciones. Gracias, amigas. Muy buenos días, bienvenidas a este su programa Mujeres del 2000. Y venimos con consejos, venimos con información porque estos pecos minutos quiero dedicárselos a esas personas que están sufriendo de obesidad, a esas personas que tal vez usted que está ahí sentada en su hogar o sentado también en su trabajo nos está viendo en este momento y esta información puede salvar su vida. Quiero contarles que la obesidad no es solo un aspecto físico, que estamos gorditos, ¿verdad? O rellenitos, como dicen por ahí, ¿verdad? La obesidad es una enfermedad que está cobrando muchas vidas a nivel mundial y sus consecuencias son impresionantes. Podríamos hablar horas de horas de las consecuencias de la obesidad, pero para hacerle un resumen, yo quiero decirle que la obesidad a usted que me está viendo la puede afectar emocionalmente. ¿Por qué? Porque hemos topado con muchas personas en todos los países que están sufriendo de mucha depresión. Su estado emocional se ve completamente afectado debido a esos kilitos de más, además de afectarnos emocionalmente la salud. Pues bueno, es algo increíble. Colesterol, triglicéridos, hipertensión, personas que sufren de diabetes únicamente por su mala alimentación y obesidad, personas que han sufrido de cáncer o están sufriendo de cáncer ligados a esta consecuencia de los kilos de más. Yo sé que usted, al igual que yo, no quiere sufrir de nada de eso y se puede estar asustando porque tal vez usted está notando que en este inicio de año, por las consecuencias de las fiestas de fin y principio de año, el 2015-2016, nos está pasando la factura, ¿verdad que sí? Pues bueno, yo ya encontré un aliado especial, especialísimo, más bien que me ha ayudado a bajar de peso, que me ha ayudado en mi salud y que me ha ayudado en mi campo social. Me encanta saber que estoy llevando información que puede salvar su vida. Usted que me está viendo quiere ser una mejor persona, quiere merecer mejor salud, únicamente tiene que estar con nosotros. Un aliado más, un integrante de la familia de Carbotrap. ¿Cómo puede conseguir este producto usted? Pues bueno, ya le vengo a decir esta gran información, pero antes quiero presentarles a unos amigos que ya están haciendo sus cambios de vida, están haciendo sus cambios de salud de la mano de Carbotrap. Tengo testimonios y vamos a verlos en este momento de Carbotrap. Bueno, en un inicio era bajar de peso, pero con el producto he sentido más energía, me he sentido más dinámica, salgo a caminar que antes no lo hacía, en realidad, y agradezco a esa amiga por la sugerencia. ¿Funciona Carbotrap? Sí, a mí me ha funcionado súper bien. No, oye, en realidad me siento muy contento, ya que aparte para mi trabajo es muy útil tener un peso estable, y ya hay más que, como soy oficial de seguridad, tengo que tener un peso estable por cualquier tipo de eventualidad, ¿verdad? Carbotrap es un producto que me ha ayudado a bajar bastante de peso para poder lograr y desempeñarme tanto en mi trabajo como a nivel personal. Claro que lo recomiendo. ¿Y funcionó en tu vida? Claro que está funcionando en mi vida. Pues desde que he empezado a tomar Carbotrap, pues ya no como entre comidas, antes solía comer entre comidas, y tenía mucha ansiedad y ahora no. No como menos, no como más, como lo que tengo que comer realmente, y pues he bajado tallas de pantalón, tallas de camisa también, y pues realmente es muy bueno. Claro que sí, si funciona bien, puede funcionar en cualquier otra persona. Gracias, amigos, impresionante. Vieron que no es ninguna duda lo que puede hacer Carbotrap en nuestras vidas. Yo lo estoy viviendo, esas personas también, y usted también puede ser parte de este cambio, de esta gran marcha contra la obesidad. Lo estamos logrando de una manera 100% natural. Esto hace que Carbotrap no tenga efectos secundarios, esto hace que Carbotrap no traiga consecuencias. Y lo mejor de todo, el temido efecto rebote, que usted baja y vuelve a subir, no, 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 olvídese de eso. Usted con Carbotrap no va a temer con estos productos. La verdad es que Carbotrap baja de peso, clínicamente comprobado, de 5 a 10 libras mensuales. Es algo impresionante. Ayuda con su ansiedad, a esas personas que sufren de hipertensión, de diabetes, colesterol. Sus doctores están recomendando Carbotrap porque están notando cambios en sus exámenes. Cada visita al médico es para mejorar y su respuesta es que están tomando Carbotrap. Quiero agradecer a esos nutricionistas, a esos doctores de los que estamos hablando, que están recomendando día a día a sus pacientes este delicioso producto, que sinceramente va a cambiar su vida de pies a cabeza, va a cambiar su imagen y su autoestima. ¿Dónde lo puede conseguir? Pues bueno, impresionante. Ponga mucha atención a tan solo una llamada. No tiene ni que salir de su hogar para poder obtener Carbotrap. Tiene que marcar ahora mismo el 4001-8770. ¿Y por qué ahora mismo y no más tarde? Porque vengo con promociones, vengo con descuentos y vengo con premios para todos ustedes que nos están viendo en esta mañana. Usted que quiere bajar de peso, usted que quiere cambiar su vida, únicamente tiene que marcar el 4001-8770. 4001-8770. Así mismo, amigos, y ustedes van a estar recibiendo las primeras 30 llamadas. Eso sí, hay primeras 30 llamadas que ingresen al 4001-8770. Van a estar recibiendo el 60% de descuento aplicado a su compra de Carbotrap. Y el segundo mes, no me lo van a creer, es completamente gratis. Pero eso sí, eso queda entre usted y yo, ¿OK? 4001-8770, 60% de descuento. Y el segundo mes, completamente gratis, añadiendo esta guía de autocontrol de pérdida de peso y buena nutrición que tiene en pantalla. Un libro maravilloso que lo va a estar acompañando día a día, kilo a kilo y talla a talla que usted vaya perdiendo. Yo ya empecé, yo quiero que usted empiece en este preciso momento a marcar el 4001-8770 y empezar a adelgazar hoy con el 60% de descuento y el segundo mes, completamente gratis. Bueno, y continuamos acá y yo le quiero recordar nuestra página web donde usted puede encontrar información de nuestro programa, programas emitidos anteriormente y por supuesto, todo lo que se refiere a nuestros profesionales, a la sede de Mujeres del 2000, a nuestro canal en YouTube, claro que sí, que usted le da me gusta y por supuesto va siempre, va a estar muy bien informada de todos los programas que se suben. Así que entonces ya sabe, en mujeresdel2000.tv es una página, es una extensión que está a su servicio de nuestro programa. Y bueno, nosotros ahora continuamos y estoy en compañía de nuestra profesora Marlene. Buenos días. Muy buenos días, doña Madryn. Y hoy hacemos, por supuesto, fofuchas con este material de fond. Y bueno, tenemos un detalle que usted ha solicitado y nosotros acá estamos siempre trabajando para complacerle. ¿Cómo hacer esa flexión en las piernitas? ¿Lo ven que la abejita está de pierna cruzada? Bueno, ¿cómo hacerlo? Hoy lo aprendemos con nuestra profe. Les dejo. Les dejo aquí. Muy buenos días, amigas. Es un placer poder ingresar de nuevo a todos sus hogares. Como les dijo doña Madryn, les voy a explicar a solicitud de varias televidentes cómo vamos a poder fraccionar las piernitas en la muñequita. Vamos primero a tener un cuadro de 8,5 por 8,5, que va a ser el tamaño de la piernita. Eso quiero que lo apunte por si se les vaya a olvidar. Es 8,5 por 8,5. Y vamos a tener un pincho de estos que venden en el comercio. Y vamos a cuidar que nos quede un pedacito hacia arriba y el otro hacia abajo. Vamos a proceder a ponerle un poquito de silicón en la orillita del fondo. Vamos a resbalarlo. Y luego vamos a colocar el pincho de esta manera, cuidando que nos quede ambos extremos espacio, arriba y abajo. Aquí yo voy a venir y voy a ir arrollando, despacito. Para que me quede presionada la piernita. Cuando llego más o menos a la mitad del cuadrito, voy a poner de nuevo silicón y voy a presionar ahí un momentito. Una vez que presiono, lo sigo arrollando y antes de llegar al final, vuelvo a colocar de nuevo en la orillita silicón. Acá. Y entonces vengo y presiono. Ahí voy a sostener un momentito para que esta piernita me quede bien presionada. Una vez que yo ya la tengo así presionada, ya tengo yo aquí adelantadas dos para explicarles lo que hicimos. Entonces ustedes sin ningún temor van a venir y van a coger más o menos la mitad de la piernita y la van a presionar aquí. Entonces aquí va a sonar exactamente donde yo presioné mi piernita. Así me va a quedar ya friccionada. Y aquí yo las tengo adelantaditas. Estas serían acá. Ahora les voy a explicar cómo formamos lo que van a ser las chancletitas. Las chancletas voy a ocupar una bolita número dos y una bolita número uno. Y el cuadro para formar lo que son las chancletitas va a ser de diez y medio por diez y medio, que lo vamos a termoformar como en clases anteriores ya les había explicado. Nos va a quedar de esta forma mis chancletitas. A este le voy a pegar la tirita que le traigo acá con un poquito de silicón para explicarles cómo voy a montarlas en el cuerpito. Siempre que peguen las tiritas en los zapatos, háganlo un poquito flojo para que no les vaya a quedar muy talladito. Ponemos por acá el otro poquito de silicón exactamente en la curva que me va a dar la piecita del zapato. Aquí nada más vamos a cortar el excedente. Muy bien. Ya tengo mis chancletitas listas. Voy a explicarles cómo es que yo puedo montarlas para que me queden cruzaditas. Acá yo les traje el cuerpito. ¿Se acuerdan que lo hicimos la semana pasada? Entonces, este cuerpito ya viene listo. Voy a presionar a enseñarles cómo vamos a montar las piernitas. Vean que acá tiene dos agujeritos, que son estos de acá. Yo los voy a poner exactamente en el centro y voy a colocar de esta manera. Siempre les aconsejo que la parte más puntiaguda la metan en el cuerpo y la otra en el zapatito. Entonces, voy a colocar de esta forma. Voy a colocar primero la que viene hacia el lado izquierdo y luego vamos a meter la siguiente que viene hacia el lado derecho. Ya con solo esto acá, ve, ya me quedan ellas friccionadas. Ya me quedan totalmente colocadas, cruzaditas como yo quiero ponerlas, ¿verdad? Una vez que yo ya tengo mis piernas cruzaditas, voy a venir ya a colocarle lo que van a ser las chancletitas. Colocamos acá un poquito de silicón para que no se nos vaya a zafar. Y esta muñequita la pueden montar ya sean en cajitas, para regalos, para poner prensitas. Tiene mucha utilidad, no solamente para ponerla así de esa manera. Vamos a ponerle acá otro poquito. Las queremos invitar cordialmente a los cursos en la sede de Mujeres del 2000 para que llamen y se inscriban y con mucho gusto ahí se les va a dar toda la información de los cursos. Una vez que yo ya tengo las piernitas ya cruzaditas, ahí voy a colocarle lo que serían las alitas, que esas son las que van atrás. Las alitas yo las formé así, quiero que las vean acá. Son como dos petalitos, dos más grandes y dos más pequeñitos. La puntita es la que yo voy a colocar en la partecita atrás del vestidito. Quiero que lo vean acá. Entonces voy a venir y voy a colocar de esta forma. En la mitad, hacia adelante, voy a poner acá un poquito de silicón y me la voy a traer de esta forma. Del centro hacia arriba, ¿de acuerdo? Ahí ya vamos a poner esta, vamos a poner la siguiente igual. Siempre coloquen solo la puntita acá para que les quede con mayor movimiento. Y vamos a colocarle las que son las pequeñitas. Vamos a colocar silicón en la esquinita y las colocamos de esta forma para que nos queden abiertitas. Y a este lado también. Ya colocaríamos la de este lado acá. Ahora vamos a colocarle lo que son los bracitos. Los bracitos, acuérdense que siempre les he dicho, colocamos primero los brazos antes de pegar lo que es la cabeza. Para colocar los bracitos, siempre los vamos a asombrear. Los vamos a asombrear por ambos lados para que les queden mejor terminaditos. Y voy a poner silicón arriba, un poquitito. Y vamos a colocar los bracitos en este lado. Vea que es exactamente como en la mitad del cuerpito de la fufuchita donde yo voy a ponerlo. Cuidando siempre que el dedito me quede hacia adentro. Vamos a colocarlo acá. Tengan el cuidado que les quede a la misma altura. Quedaría de esta manera. Bueno, amigas, espero que el proyecto del día de hoy haya sido de su completo agrado. Aclaramos las dudas de nuestras televidentes, ¿verdad? Estamos para servirles. Y sigan más con su programa de Mujeres del 2000. Muchas gracias y bendiciones. Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí, que has llevado al aire. Y que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que... Hola, saludos a sus hogares. Muy feliz día. De parte de Comercial Sofu, para mí es un gusto traerles increíbles ofertas. Así que, si está en su casa, saque papel, saque lápiz, invite a los que están ahí en la casa para que puedan poner atención, porque no solamente traemos ofertas hoy en ropa. Comercial Sofu, al ser una importadora directa, tiene una serie de artículos que distribuye. Y hoy vamos a poner a disposición para toda esa gente que está construyendo, que está terminando la casa, o que está con ganas de remodelar, de pintar, de cambiar algunas cositas, pues Comercial Sofu tiene una oferta muy grande. Hoy vamos a empezar con las lámparas, vamos a cambiar un poco la temática. Hoy les voy a hablar que Comercial Sofu, a partir de hoy, así escuche, va a sacar una oferta increíble, así como lo oye. 15 lámparas decorativas por 60 mil colones. Increíble, ¿verdad? Lámparas para toda la casa. En el paquete van plafones, van lámparas colgantes, van lámparas de empotrar, van lámparas de exteriores, y aparte de eso, Comercial Sofu le va a estar regalando los bombillos y una lámpara para espejo. Así como lo escuchó, usted que siempre ha tenido esa ilusión de ver bien linda la sala, de ver bien lindo el comedor, pues es la gran oportunidad. Comercial Sofu hoy le está dando la oportunidad de 15 lámparas por 60 mil colones. Vea qué linda esa lámpara colgante, de seis cabezas, eso se vería increíble en su sala, en su comedor. Imagínese el cambiar todas las lámparas de la casa por 60 mil colones. Vuelvo a repetir la promoción. 15 lámparas decorativas, dos lámparas colgantes, cinco plafones, lámparas de exterior, lámparas de empotrar, y los bombillos de todas las lámparas, adicional a eso, le vamos a estar regalando una lámpara de espejo, todo eso por 60 mil colones. Pero usted dice, don Antonio, a mí me queda súper incómodo ir hasta allá, hasta Lagunilla de Heredia. No se preocupe, nosotros le enviamos, le empacamos bien bonita las lámparas y se las hacemos llegar a San Carlos, a Pérez de León, a donde usted quiera, pues ahí está, vea qué lindas esas. Esos son los plafones. Esos plafones se utilizan ahora para cielos suspendidos en Yixo, cielos plásticos, cielos en Escayola. Son de dos bombillos, le podemos poner bombillos normales, bombillos fluorescentes, de esos van seis en el paquete. Puede utilizar para los cuartos, para la cocina, para el corredor, así que usted los va a poner donde usted quiera. Así que, como les dije anteriormente, 15 lámparas por 60 mil colones, solamente en Comercial Sofu. Le voy a decir el número de teléfono por si le quedó alguna duda. El número de teléfono es 22-63-3189. El número de WhatsApp que utiliza la empresa es el 71-14-1081. Comercial Sofu, si usted desea ir a ver las lámparas, porque usted dice, ¿cómo va a ser posible tan baratas? Un promedio de cada lámpara esa que usted está viendo en 4 mil 700 colones. Pues así como usted lo escucha, no es lo mismo ir a comprar una ferretería, un almacén, que comprarle directamente al importador. Comercial Sofu está ubicado, Lagunilla de Heredia, de la MPM, 200 al norte, frente a la Plaza de Deportes. Ahí estamos con de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados de 9 a 4. Así que, señora, si usted siempre ha tenido la ilusión de poner bien linda la casa, o le quedó esa inquietud, pues es la oportunidad. Hoy, 15 lámparas por 60 mil colones. Vamos a ver la ropa que traje hoy, porque no vamos a dejar de lado esa gran oportunidad que Comercial Sofu le da a todas aquellas personas que quieren emprender un negocio, o como decía Mauren, que son muchos en la casa y muchas veces sale caro el vestir a tanta familia. Les voy a comentar que hoy, por decirle un precio de lo que tengo acá en la mesa, 6 boxers de hombre, imagínense que 6 boxers de hombre a usted le salen en 4.500 colones. 6 camisetas de estas que voy a levantar acá para que usted la pueda ver, tipo polo, con bolsita. Vea qué lindas, hay cantidad de colores, en esto hay diferentes tallas. Cada camiseta de esta, llevando 6, cada una le sale en 1.980. Pero usted quiere ver más productos, no se preocupe, pídame las fotos al 71 14 10 81. Yo le envío todas las fotos de la mercadería, le voy a estar enviando fotos de las lámparas. Puede hacer un pedido al 22 633 189, no se limite porque usted vive allá en Golfito, o que vive en Guanacaste, que vive en Liberia. Más bien un saludo para todas esas personas que constantemente están haciendo pedidos, que vieron que sí resultaba, que sí era negocio, invertir un poquito y empezar a ganar plata. ¿Cómo? Con Comercial Sofo. Le vuelvo a repetir la dirección, Lagunilla de Heredia, 200 metros al norte de la MPM frente a la plaza, hay un parqueo muy amplio, muy seguro, le invito a que nos visite. Los sábados estamos de feria, tenemos grandes descuentos. También usted me hace una compra de ropa, va a tener regalías, así como usted lo escucha. Comercial Sofo arrancó todo este mes de enero con regalías. Me compra 100 mil colones, oiga lo que le voy a decir, 30 mil le voy a regalar en ropa. Así como lo escuchó, usted invierte 100 mil y yo le mando adicional 30 mil, y no lo que yo quiera, sino lo que usted me escoge. Así que no pierda esa gran oportunidad de empezar un negocio en la casa, que tiene una pulpería, que tiene un salón de belleza. Y usted dice, mire, quiero traer blusas, quiero traer manteles, quiero traer paños, quiero traer cobijas, quiero traer línea de ropa de hombre, quiero traer lo que es la línea de niños, tenemos pijamas, conjuntos. Acá en la mesa es un poco pequeño el espacio para traer todo el surtido. Yo le invito y le motivo, no se quede con la gana de ganar dinero, no se quede con la gana de comprar económico. Comercial Sofo es la gran oportunidad. 22, 6, 3, 3, 1, 8, 9 y 71, 14, 10, 81. Que Dios le bendiga y continuamos más con Mujeres del 2000. Buenos días, amigas. Qué placer para mí estar con ustedes nuevamente. Gracias a Dios porque nos permite compartir lo que más nos gusta, las manualidades. El miércoles pasado hicimos un proyecto en arte en papel y hoy queremos retomar porque nos estuvieron llamando de que se quedaron perdidas en muchos pasos. Entonces hoy lo vamos a hacer un poquito más despacio para que usted pueda elaborar todos estos proyectos muy lindos que con cositas que tenemos en la casa sacamos el máximo provecho. Como les decía, vamos a utilizar papel. ¿Cuál papel? El que tengamos y más nos guste. Yo traje varios como este que esto es pelón, un pelón que ya viene con diseño. Encontramos varios diseños el cual podemos utilizar. También tenemos, por ejemplo, eso es una bolsa, se los voy a mostrar, vea, una bolsa de regalo que ya yo agarré una parte para hacer el diseño que le mostramos la vez pasada. Porque me gustó mucho el diseño que trae. Y sencillo también tenemos el papel periódico que le podemos sacar provecho y hay en todas partes. Y también así ayudamos a reciclar este tipo de material. Perfecto. Aquí vamos a ver donde ya yo apliqué, lo pegué y también utilicé un gel que va a impermeabilizar la hoja donde ya yo la he pegado. Eso me va a ayudar a la hora de aplicar la pintura que resbale y se vea el fondo del periódico. Ok, eso es sencillo. Con un pincel suave, que vamos a usar este otro más grande, suavecito, seco, vamos a ir aplicando pintura. Ahora, quitamos un poquito y comenzamos a dar un poquito de color a nuestra base. Aquí vamos a ir aplicando. Si vemos que está quedando con mucho color, quitamos un poquito el excedente y tratamos de ir mezclando entre sí. Ok, esto vamos a ir utilizando pintura acrílica corriente de la que tenemos en casa. Ok, suavecito, en forma circular. Ok, ahora limpio mi pincel, no lo lavo, lo limpio y aplico otro color. Ok, esto vamos a ir limpiando otra vez y aplicando sobre la zona que vamos aplicando esto. Ok, aquí vamos a ir rotando los colores para matizar nuestro fondo en el cual vamos a hacer en vitral lo que queremos. Limpiamos de nuevo el pincel, aplicamos amarillo, suficiente, y vamos a ir sobre las zonas que queremos dar color. Ok, esto vamos a ir haciéndolo de esta forma, es repetitivo. Lo único que necesito es un poquito de blanco para ir dando lo que es un poquito de claridad acá, ¿verdad? Y matizando todos los colores entre sí. Ok, esta parte queda clara. Si ustedes pueden ver, al fondo siempre se nos va a ver las letras del periódico. Con otro pincel, brocha seca, vamos a utilizar pintura que contraste. En este caso voy a utilizar una negra para que se vea suficiente. Quito el excedente y traigo lo que son los esténciles. Variedad de esténciles, los que se utilizan para las esquinas. Eso sí, tenemos que tener ya prediseñado lo que queremos hacer. ¿Por qué? Para que nos alcance el espacio que tenemos. Ok, el excedente es muy sencillo. Ponciando suavemente, vamos a ir aplicando la pintura para transferir nuestro diseño en ese papel. Ok. Este es un paso que ustedes lo conocen, pero queremos hacerlo paso a paso para que usted no se pierda este proyecto tan bonito. Dejamos a un ladito. Y ahora sí, traigo el diseño que yo quiero transferir, en este caso de la mariposa. Esto lo voy a dejar a un ladito, porque yo aquí ya lo traigo más adelantado. Voy a darles vuelta para que lo vean. Ok. Hicimos esténciles, varios lados. Por acá también en la esquina, ¿verdad? Los colores matizados, pusimos un poquito de pintura acrílica para dar ese detallito extra. Y vamos a venir transfiriendo el diseño y luego vamos a emplomar. Con un emplomador, en este caso, bien grueso. Y luego aplicando la pintura vitral sobre este. Esto es muy sencillo, como lo hemos hecho anteriormente, haciendo el charquito en cada espacio. Podemos matizar los colores para que se vea bien bonito, porque las mariposas nos dan esa oportunidad de hacer combinaciones bonitas con la pintura. Mezclamos pintura vitral, esmalte y la transparente para que ustedes puedan lograr hacer mezclas bastante bonitas, porque esto tiene que llamar mala atención en el caso de la mariposa. Esto ha sido paso a paso para que ustedes puedan disfrutar de este proyecto que le hemos traído con muchísimo gusto. Cualquier información adicional, con mucho gusto, me pueden llamar al 8862-9085. Y quiero aprovechar para saludar a Doña Luz Lobo, que nos ha llamado desde Aguas Buenas de Cotobrus, por el lado de la frontera, que es una fiel televidente y reporta su sintonía. Cosa que nos da mucho gusto y le mandamos un cordial saludo. Muchísimas gracias, que el Señor las continúe bendiciendo y recuerde que el Señor prospera todo lo que haga a tus manos. Bendiciones. Bueno, ahora sí vamos a trabajar en porcelana fría y vamos a hacer unos atrapados. Yo decidí hacerlos con estos colores como los de la escuela, ¿verdad? Los colores oficiales, ustedes pueden escoger según el uniforme de la institución de sus hijas. Pero vean, también hice esta con la opción del kinder, ¿verdad? Así que entonces, ustedes escogen y por supuesto, con este mismo ideal, como les digo, pueden modificar los colores del uniforme. Vamos a iniciar utilizando porcelana fría mash, en este caso, productos especializados para porcelana fría. Y la he pigmentado con color café, lo ven ahí, porque hice unos ositos, también hice unos ratones. Ustedes van a ser unos ositos panda, ustedes eligen el personaje. Entonces, vamos a utilizar un pedacito de pasta y ustedes más o menos van a medir la orejita, el óvulo de la niña, ¿verdad? Para que no les quede un arete muy grande. Y vamos a hacer bolitas, esto es para hacer la carita. La carita la vamos a hacer así, simple y sencillamente, vamos a presionar un poquito y ya hacemos esto. Lo vamos, y vamos a hacer el cuerpo de una vez para que ustedes tengan la idea. Es otra bolita, está acá. Y con este movimiento de pinza, vamos a ir haciendo como una lágrima. Casi todo en porcelana fría inicia así. No lo vamos a hacer muy grande y lo vamos a aplastar un poquito. ¿Lo ven? Para que no nos quede como tan elevado. Y más o menos, ustedes guardan la proporción de las dos piezas, cabecita y cuerpo. Ahora bien, les recomiendo, ¿ven estas piecitas? Vamos a utilizar estas piecitas, también clavitos y todos estos otros accesorios que se usan. Es más, doña Rocío nos ha mostrado cómo utilizarlos. Hay dos maneras. Si usted lo pega esto ya en fresco, corre el riesgo de que se rumbren. Entonces, yo les recomiendo que dejen secar. En este caso, incluso me sirve para que vean la relación de cómo oscurece la pasta una con la otra. Entonces, vamos a poner acá, yo les recomiendo que lo hagan de esta manera. Dejan secar esa pieza, dejan secar esta pieza. Voy a ir sosteniendo porque como es tan pequeñito se puede perder. Y lo vamos a poner acá, ¿ok? Le vamos a poner otro poquito de goma aquí, porque eso sí es importante, que a todo hay que ponerle aunque sea poco, pero se le tiene que poner goma. Y cortan o una flor con algún cortador o simple y sencillamente una pelotita, lo ven ahí. Vamos a aplanarla, hacerlo como un confeti, digo yo. Y vamos a ponérselo, vamos a ver, vamos a ver, ahí. Porque quiero que vean el movimiento. Y vamos a tapar y unir. Entonces, eso nos va a asegurar que ese aretito no se va a arrancar de ahí, porque estamos uniendo pasta con pasta. Y como la pieza ya está seca, vea que no alteramos nada y nos queda bien sellada. Eso sí, dejamos secar. ¿Qué sí les recomiendo antes de hacer este paso que tengo acá y quiero que la cámara me siga para no tener que hacer movimientos bruscos? Es esto, que le hagan los ojitos. ¿Por qué? Porque los ojitos, como son tan pequeñas las piezas, cuando ya ponemos otros detalles encima, como los lacitos, nos va a ser incómodo el poder dibujar bien los ojitos. Entonces, siempre después de que la pieza seca muy bien, hacemos estos ojitos. Ahora bien, con el cuerpito, por ejemplo, en este caso, como este, vamos a utilizar estas piezas. Aquí tengo yo, vamos a sacar un clavito de estos. En otras oportunidades, doña Rocío nos los ha mostrado. Véanlo acá, tiene aquí esta base, que es lo que nos va a guardar que no se salga la pieza. Vean ustedes. Entonces, yo les recomiendo que dejen secar esta piecita un par de horas o incluso de un día para otro. Y después perforan el arete. Por lo mismo, para guardar que se vaya un poco ya de humedad y el arete no nos vaya a herrumbrar esta pieza. Todo va a depender de la cantidad de pasta que tengamos. Entonces, vamos a hacer esta parte de acá. Ya la tengo lista, una lista por acá. Vean ustedes del ratoncito que lo hice gris. Y vamos a hacerle la blusa de la escuela con pasta blanca. Como les digo, ustedes pueden modificar los colores según la necesidad o el color del uniforme de nuestras niñas, de nuestras pequeñas de la casa. Vean que son porciones de pasta muy pequeñas las que estamos utilizando. Vean en relación a mi mano. Son muy, muy pequeñitas. Y los aretes no les doy pesos ni nada porque eso, como les digo, tienen que hacerlo en proporción a la orejita de cada anilla. ¿Verdad? Entonces, aquí vamos a ir envolviendo este cuerpito que ya está seco. Como les digo, todas esas piezas sí les recomiendo que las dejen secar un poquito, más o menos, por lo menos unas 24, 48 horas, lo que es la carita y el cuerpito para trabajar más cómodamente. ¿Ven ahí? Ya tenemos la blusita, por así decirlo. Ahora vamos a hacerla en agüita. Vamos a coger azul que tengo por aquí. Este azul, que recuerden, aquí tal vez se ve un poco más claro que el azul de la escuela, que normalmente se utiliza, pero es que el color oscurece, entonces tenemos que usarlo. Recuerden que pueden encontrar en MASH una línea muy completa de productos especializados para porcelana fría que podemos utilizar y que no nos va a afectar porque antes teníamos que utilizar otros colores, otros pigmentos que no necesariamente están fabricados para esto y nos alteran según la receta que hacemos. Entonces, esta línea es muy completa y la pueden encontrar en la sede de Mujeres del 2000, igual que las clases que se imparten los días viernes. Ahora bien, vamos a cortarla en agüita. Vean que lo que hice fue una bolita, las tiré, las tiré y vean qué delgadita es. ¿Ok? Ahora vamos a cortar aquí. Vean ustedes. Voy a tratar de hacer el menor movimiento para que no se me pierdan las cosas en la mano. Entonces, esto lo vamos a ir surciendo, por así decirlo, en nuestras manitas, en nuestras manos, así. ¿Lo ven? Y cuando ya tenemos esta en agüita, aquí vamos a aplanar un poquito, pero solo en la parte superior para que nos ayude a modelar. Vamos a sacar aquí esta, que se me pegó mucho. ¿Lo ven acá? Hay una opción. A ver, se me cayó. Ok. Ahora venimos acá. Y hay una opción, que ustedes lo hagan solo de frente. Voy a quitar un poquito de goma aquí. Estas pegas, tal vez se puedan llegar a ver. No es de mucho poner mucha goma, pero sí es bueno ponerla suficiente para que no se nos vaya a caer. Como ven, aquí estoy haciendo una en agua, que era lo que les estaba explicando, que va a ser como solo de frente. Vean que atrás no la he terminado. Pero en el modelo que ya les traigo terminado, sí viene ya toda la en agua. Eso va a ser gusto de ustedes. Y aquí, con una estequita, nos vamos a ir ayudando y vamos a ir acomodándole los paletones a la en agua, ¿verdad? Para que nos quede bien bonita. Recuerden que estos trabajos, aunque son pequeños, el nivel de detalle es lo que le da el mejor acabado. Ahora, les doy también una idea de cuando ya este arete se termina, lo pueden barnizar con esmalte de uñas, pero el brillo, para que le dé todavía mayor durabilidad. Vean ustedes aquí donde tengo la blusita, ya aquí ya la traigo terminadita. Vean ustedes, le puse nada más de José Calanagua y pongo los zapatitos negros, que son dos bolitas, y ya tenemos el cuerpo. Ahora quiero que vean acá, a los ositos simplemente son puras bolitas, unas bolitas para las manos, bueno, y los cuellitos son dos bolitas también, las orejas y los ojitos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Algo muy importante que les quiero explicar. Para que tenga esa movilidad, vamos a ver si mejor lo pongo acá y nuestro compañero enfoca. Ven ustedes esta palomita. A esta palomita le vamos a meter esta argollita. Aquí voy a ponerles una para que la vean. De estas argollitas que encontramos en el mercado, una argollita la vamos a traspasar entre estos dos aritos que son de las mariposas. ¿Ven ustedes ahí? Ahí está. Ahora, esta, este cuerpito ya seco, vamos a hacerle un gancho. ¿Lo ven ahí? Vamos a ver, ajá, ahí está. Pues lo cerré mucho, vamos a abrirlo un poquito. Y aquí vamos a enganchar la palomita. ¿Lo ven ahí? Y vamos a cerrar. Uno, dos, tres, ya cerramos. Y aquí ya nos queda, voy a ponerlo aquí a la par del otro aretito, el aretito. Mira, aquí ya tenía una palomita. Vamos a poner acá. Vean ustedes. Voy a ponerlo aquí para que lo puedan apreciar. ¿Lo ven? Ahí ya está en la parejita. ¿Qué detalles tienen que tomar en cuenta? Que los lacitos queden en el mismo lado, que todos esos detalles. Y ahora los barnizan, como les digo, con el brillo de esmalte. ¿Ven? Y ya tienen aretitos para esta entrada de clases originales, donde los aprendieron a hacer, acá en Mujeres del 2000, porque los diseñamos con muchísimo cariño para usted. Y, por supuesto, MASH se los trae con muchísimo gusto. Y, bueno, ya hemos llegado al final. Cuénteme en Facebook, mándeme fotos de los aretitos que hicieron, de todo, incluso, ¿por qué no? Hasta para vender. Espero que les haya gustado la idea, que la hayan disfrutado, que la pongan en práctica también, que es muy importante. Bueno, y ya saben, nos vemos el próximo lunes, acá en Canal 13, y en Mujeres del 2000. ¿Quién va a declararse libre de pecado?